Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por el centro de la pista Rey Bueno a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Fidel. En el tercer puesto, mejorando Tío Picador que pasa al segundo lugar. Tercero Fidel, Cuarta República, Quinta Diana Troy. A continuación se viene ubicando El Principito. Así van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. En la punta Rey Bueno mantiene tres cuartos de cuerpo segundo Tío Picador. A dos cuerpos tercero se acomoda Fidel. En el cuarto lugar República. En el quinto puesto, mejorando por el centro El Principito. A continuación Diana Troy Chabuca. Más atrás, ídolo mundial y de colero Welcome Back. Así van llegando a la altura de los últimos 1.900 metros. Es Rey Bueno el que marcha en la delantera. Rey Bueno mantiene un cuerpo y medio de ventaja segundo Tío Picador. Tercero en la baranda Fidel. En el cuarto lugar El Principito. Quinta dos cuerpos República. Van llegando a los 700. Continúa Rey Bueno en punto. Un cuerpo Fidel ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto Tío Picador. Se van acercando a la recta final de la quinta del programa. Apareció Rey Bueno por dentro y Fidel por fuera peleando la punta. A cuatro cuerpos Tío Picador. Luego República. En los últimos 350. Fidel por fuera ha dominado. Fidel medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar Rey Bueno. En los últimos 250. Fidel en la punta medio cuerpo Rey Bueno que trata de regresar por dentro. En los últimos 180. Fidel por fuera y Rey Bueno por dentro. Fidel medio cuerpo en el segundo lugar Rey Bueno. Fidel nuevamente. Un cuerpo, cuerpo y medio. En el segundo lugar para Rey Bueno y llegaron. Tercera República en línea con Diana Troy. Luego Welcome Back. Chabuca, Tío Picador. Más atrás ídolo mundial de colero El Principito. Gana la quinta del programa. El número 8 Fidel con la monta de Vidal Ramírez.